¿Qué la gente nos va a decir? Santiago Peña hizo alguna serie de, no sé si promesas, pero sí ya metas a las cuales él aspiraba. En su discurso del 15 de agosto del 2023 hablaba de una serie de compromisos, de puntos que él quería mejorar de aquí a cinco años, decía él el año pasado. A ver si alguno de ellos en alguna de esas materias, en alguno de esos puntos, se avanzó en este primer año. Cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas también, porque hay muchos puntos que son celebrados como logros por el entorno del presidente. Decíamos, ayer hablábamos mucho de ese entorno más técnico también que trabajó en varias iniciativas. Así que queremos hacer una evaluación de eso. Así mismo, y muchas promesas todavía que están en curso con respecto a hospitales nuevos, a contratación de más personal médico. Así que hay muchos puntos para hablar realmente y por supuesto analizar lo que pasó en este año. Así es, y queremos saludar ya a nuestros invitados también. Ellos van a formar parte un poco de esta evaluación del primer año que vamos a estar haciendo todos juntos. Queremos saludar a María Galeano, ella es representante de pacientes oncológicos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Fernanda, Diego. Y bueno, y aquí estamos. En la lucha siempre. En la lucha totalmente, porque como todos saben, somos una realidad. María, perdón, pero el paciente de cáncer, el familiar del paciente de cáncer no debería estar batallando, digamos, ¿verdad? Y mira... ¿Es parte de la salud? Es un derecho, mira, es un derecho que nosotros deberíamos de recibir, ¿verdad? No deberíamos de haber salido en las calles. Yo creo que es un punto menos para el presidente, diría yo. Le digo porque como paciente, como asociación, como representante de un grupo de pacientes donde luchamos día a día por sobrevivir. Porque el medicamento para nosotros es una sobrevivencia, es una vida. El tiempo y el... como ellos a veces piden tiempo, es lo que nosotros no tenemos. La medicación de un paciente con cáncer es a tiempo y en forma. ¿Y por qué digo que le resto un punto al presidente? Yo te digo siempre, señor presidente, que nosotras somos la verdad, la realidad de esto. Somos, le digo un punto menos, ¿por qué? Porque hizo perder un día hasta la medianoche con lluvia, con frío. Pasamos ese lunes 29 en las calles. ¿Cuándo se encadenaron acá? Cuando, lamentablemente, porque para nosotros es humillarnos también como pacientes. Y nos sentimos defraudadas porque yo creo que somos pacientes muy vulnerables. Creo que en ese instante no debería de haber, ni medio día no tenía que haber tenido él en ese instante porque somos el pueblo. Somos su pueblo. Aparte de verdad, una persona que está en tratamiento tiene que tener ciertos cuidados también y no ese tipo de exposiciones. Y mira, tuvimos tres compañeras que llegaron por la urgencia, se les tuvo que llevar, que se sintieron mal porque son pacientes con recaída. ¿Por qué estamos llegando a una recaída, Diego? Porque no estamos teniendo un tratamiento a tiempo y en forma. Porque el cáncer es esa. El cáncer desde el diagnóstico ya es urgente. No como dijo, como fuimos, yo no puedo hablar con mentira, nos sentimos defraudadas desde el primer momento cuando la señora ministra dijo que solamente cinco pacientes con urgencia serían atendidos sobre el tema de los estudios, que fue negado a compañeros que estaban necesitando el PESTAM. Imagínate teniendo un convenio, habiendo un convenio que sí se le pudo haber dado sin estar haciendo manifestaciones. Claro, claro. Y como médicos sabrán, la mayoría de la gente que estarán viendo, porque hay muchos médicos que están viendo, le digo que el cáncer del momento diagnosticado es urgente. En el momento que te den, no es así como la señora ministra dijo de que estamos llegando tarde, estamos llegando a un estadio tres y cuatro. Yo les digo de que estamos llegando tarde por el motivo que no hay arma para defendernos, no hay reactivo, no hay el inmunohistoquímica. Y si por ahí tuviste suerte para llegar a tu primera quimio, la segunda quimioterapia ya no hay medicamento. Vamos a hablar y vamos a ahondar de este tema, porque claro, y realmente es una enfermedad que no hay, no puede postergar, ¿verdad? Básicamente. Totalmente. Así que vamos a encarar este tema, por supuesto, esta noche. Claro. Y también saludamos a Eduardo Aguayo, él es representante de personas que están aseguradas en el IPS. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Buenas noches, Fernanda, Diego, María. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia ahora. Para tocar un tema realmente muy sensible, bueno, yo concuerdo completamente con lo que estaba señalando María de la situación paupérrima del desplome del sistema de salud, tanto salud pública como dentro del IPS. La realidad es que los hechos hablan por sí solos. ¿En IPS se hizo algo? En IPS, en realidad, la situación va de mal en peor. O sea, eso incluso en salud pública. O sea, hay forma, digamos, de apartar ambos, digamos, ambos sectores. Las manifestaciones, tanto de los pacientes oncológicos del IPS como de salud pública, justamente reflejan esa situación de, primero, de insensibilidad del gobierno ante las respuestas que dan. Pero, por otra parte, también, digamos, ningún tipo de paso ni siquiera en el marco de un parche de algún tipo de medida de urgencia para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que están, efectivamente, en una situación de riesgo inminente por el carácter de la enfermedad, de las patologías que tienen. Una cuestión que se ensalzó bastante fue que IPS empezara a atender 24 horas al día, esas atenciones de consultas que después se replicaron también en hospitales públicos en general. Claro. A ver, esta medida, me imagino que te referís al convenio interinstitucional para poder integrar ambos sistemas. Esto salió en una resolución en junio de este año. Nosotros estamos en contra de esa medida, pero no porque, digamos, de cómo asegurados discriminemos a aquellos que no son. En primer lugar, creemos que la salud es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución. Todos tenemos... Hermoso la Constitución, lo que dice la salud. Exactamente. Poesía. Exacto. Y además, consideramos que todas las personas, todos los trabajadores y trabajadoras de este país tienen el derecho a acceder al sistema de previsional. E incluso sabemos que el IPS tiene que auxiliar, y de hecho lo hace a través de los amparos, y esa es una responsabilidad que tiene el Estado justamente de salvaguardar la salud de las personas. Entonces, nosotros lo que vemos con malos ojos es que un sistema ya calamitoso como el del IPS, que no da abasto, que tiene un universo de aproximadamente 1.500.000 personas, si se pone al servicio del conjunto de la población, pero es lógico que, digamos, la situación vaya a empeorar. Entonces, integrar dos sistemas en crisis, digamos, no resiste más mínimo análisis. Ahora, con respecto a lo que decía, nomás María, para ver si hay... ¿Vos ves las mismas falencias para entender? Si es una decidida generalizada cuando hablan de que tienen paciencia, que no dan respuesta. El IPS es esa misma línea la que se puede decir con respecto al asegurado. Pero totalmente, digo, mira, hay una combinación. O sea, no se puede hablar de la situación, digamos, de deterioro cada vez más profundo del sistema de salud, sino se habla de la situación de la corrupción. Es decir, hay una conexión directa entre el servicio cada vez más, digamos, precario y los hechos de corrupción. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque el presupuesto del IPS es absorbido fundamentalmente por las deudas que se contrajeron en periodos anteriores. Pero esas deudas no son deudas, digamos, legítimas. Son deudas producto de las malversaciones, producto de las licitaciones amañadas, producto, digamos, de los hechos de corrupción. Y yo me pregunto cómo a la gente no le llama la atención que el doctor Bataglia, Vicente Bataglia, administrador anterior, y que tanto este gobierno, es decir, el oficialismo, fustigó contra Bataglia y todo el Consejo de Administración, sin embargo, hoy ni siquiera está imputado. Ni siquiera está imputado. No digo que ya esté preso con embargada de todos los bienes, debería de. Pero, digamos, el gobierno no ha movido un dedo para procesar, por un lado, a ese Consejo de Administración, y por otro lado, a todos los empresarios responsables de esta situación de corrupción dentro de la previsional. ¿Y nosotros, cuál es la explicación que nosotros encontramos? Lo más, digamos, presumible es de que aquel famoso préstamo que se contrajo a través de lo que se conoció como la ley Samaniego, justamente para auxiliar al IPS en una situación calamitosa que se vivía, nosotros creemos que ese dinero en realidad fue a parar, digamos, para las elecciones, porque hay que acordarse que en el marco de una coyuntura electoral se contrajo ese préstamo. Nadie sabe a qué industria farmacéutica se pagó, cuánto se pagó, etc. Lo cierto es que hoy, de unos 350 millones de dólares que se debía, hoy se deben 950 millones de dólares. Es una locura. Vamos a hacer un análisis de lo que están diciendo los datos. De cualquier manera, da la sensación que, no sé si enfermarse puede, pero si resulta IPS mejor de la salud pública hoy en día, ¿verdad? ¿O no? Lo que pasa es que eso, a ver, ¿cuál es la diferencia, creo yo, que digamos más nítida? Es que el IPS, en el marco aún de su precariedad, en las situaciones de enfermedades catastróficas, da una atención que no da la salud pública. Pacientes oncológicos, pacientes renales, etc. Es decir, digamos, hay como una infraestructura mucho más adecuada como para atender ese tipo de patologías. Eso no significa que en realidad no existan los mismos problemas. La falta de medicamentos, o sea, los medicamentos... ¿Cuánto más polémicos? Vamos a hablar así de eso, Fernando, vamos a hablar sobre este tema. También, perdón, creo del discurso de recuperar la idea de que la salud es un derecho, un derecho que tienen todos los ciudadanos. No hay por qué poner dinero extra, no hay por qué no encontrar lo que hace falta en los hospitales, no deberían salir a comprar nada, deberían tener los turnos suficientes. Cierto, es un hospital grande para una zona muy populosa, pero tenemos que recuperar de vuelta el discurso y exigir a las autoridades que nos den lo que están obligados. Salud. Claro, y de calidad. De calidad. Porque nos decía, ahí el primer entrevistado de Jennifer decía, yo tengo mi seguro de IPS, pero tengo un problema en la pierna y no puedo conseguir turnos. Así mismo. No se solucionan hasta ahora. Y lamentablemente los políticos ni los gobernantes no se van a estos hospitales. Sí. Y para los funcionarios que tienen estos hospitales, por eso le buscan seguros privados a los funcionarios de cualquier institución pública. Hospital de referencia, de este punto de asunción por lo menos, y uno pasa por ahí y da pena la infraestructura. No sé si ustedes opinan lo mismo, también le agradecemos de paso a Jenny. Claro que sí. Que está dando estas imágenes. De la gente ahora que habla. De la gente. Yo digo la parte humana, tocando y escuchando a la gente, los médicos, estamos perdiendo médicos buenos. ¿Por qué perdemos? Los médicos hospitales. Estamos perdiendo porque capaz no está recibiendo el sueldo que ellos se merecen. La parte humana, ellos ponen de su parte, pero ¿qué pasa? No pueden hacer nada sin tener las herramientas. O sin haber descansado bien a veces, ¿verdad? Y no tener las herramientas, Fernanda, yo te digo que una persona hoy se le lleva a la urgencia. No hay losartán, no hay jeringa, no hay suero, no hay guantes, astorvastastina, ondacetron. Para una persona que va a recibir una quimioterapia necesita analer, ondacetron, que es para el estómago, porque va a recibir un medicamento fuerte. Lo estamos teniendo. Ni aguja, ¿verdad? Y imagínate una persona que venga de Filadelfia. Tuvimos tres pacientitas de los cuales siempre estamos luchando que son de hematología, que tienen leucemia. Que justamente ayer se fueron cada uno a sus casas. A mí me duele recordar porque le siento como hijas. Porque una tiene 19, otra tiene 23. Y son chicos jóvenes. Y tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a recibir su medicación a tiempo y en forma. ¿Por qué nosotros salimos a la calle? Es por esto. Por esto. Porque hay mucha falencia, hay mucha... Creo que estamos viviendo en dos mundos diferentes. ¿Cuál es el otro mundo? El mundo genial donde están dando las lecturas. Porque yo quiero que la gente se dé cuenta de que lo que uno lee, como el presidente, la ministra y sea quien fuere, en las lecturas estamos en un mundo de excelencia. En un país de primer mundo. Y nosotros somos la realidad. Interesante y también creo que es interesante. Yo escuchaba, María, cuando la gente hablaba, vos decías, se acostumbraron. Se acostumbraron a la mala atención. Así que un ratito que queremos hablar un poco de eso también. Porque a veces los paraguayos no manifestamos los problemas que tenemos de manera directa cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Claro, totalmente. Vamos a seguir hablando aquí también con Eduardo, con más invitados también. Queremos hacer una breve pausa nada más y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! El amor, se nos venció la luz de nuevo. Se adelantó la presentación para mañana, a las 9. Tu intestino siente todo lo que te pasa. Inflamación, cólicos, dolor, diarrea, gases. Llegó QG5, un medicamento de origen natural que... Gracias a toda la gente que está participando. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando del IPS, también del derecho a la salud de nuestro país. En este primer año de gobierno de Santiago Peña, que decía hace un año, un 15 de agosto, se acabaron las largas filas de espera en los hospitales públicos, anunciaba Peña hace un año. Exactamente. Se acabó. Por lo menos esa era su intención. Y no. Para mí no. No. Queremos sumar a nuestra charla al doctor Jorge Rodas. Él es presidente del Círculo de Médicos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto participar con usted. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Tenés una primera reflexión sobre este primer año de gobierno en cuanto a salud pública, al menos desde la mirada médica, doctor, del gremio de ustedes? Y mire, como evaluador, en este caso, le tenemos que dar una calificación. Y me parece que, por lo menos desde nuestra perspectiva, que justamente es una de las áreas en las que se aplazó el gobierno. ¿Se aplazó directamente? Se aplazó el gobierno. ¿Por qué, doctor? Y cuando uno emite un juicio valorativo, naturalmente tiene que remitirse a qué ítem se refiere. Vamos a empezar por la gestión. ¿Gestión de salud? La gestión en salud, responsable como órgano rector, es el Ministerio de Salud. Vamos a conversar de proyectos del Ministerio. Es muy importante también el Seguro Social, que cubre el 20% de la población del país. Vamos a analizar en este país, tenemos nuestra particularidad, los vicios viejos. Y ahí parece que, yo diría, que llegaron a fortalecer. Y me remito a las evidencias. Vicios viejos siempre hubieron, por ejemplo, que dentro del propio Ministerio de Salud hay roscas enteras. Es una manera de graficar, hablamos de rosca. Son operadores, como en tiempo de la dictadura se le denominaba monje negro. Se había hablado incluso del cambio de un viceministro a raíz, supuestamente, de rencillas internas entre algunos sectores políticos. Dentro del propio Ministerio de Salud hace poco. Eso ocurrió con el que, escucho por ahí que va a ser ministro ahora, el doctor Olmedo. Pero a lo que voy yo, y tengo evidencia, porque nosotros como gremio, somos representantes del gremio médico en esos organismos. ¿Dónde? En el Consejo Nacional de Apoyar a los Ciudadanos con Patologías Complejas, las actividades catastróficas. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque hablaba yo de vicios. Viene prácticamente funcionando en un organismo de maletín. Yo le llamo cuando se crea un organismo legalmente, en este caso por ley. Y uno, en este momento, si hagan la prueba, váyanse al Ministerio de Salud, donde está funcionando, supuestamente, no hay un lugar físico. Le va a remitir, si ustedes consultan, donde funciona Fonares, quién es el responsable. Y le va a dirigir junto a una persona, una persona que viene de administración anterior y de gobierno a gobierno, realizando una especie de gerente en ese organismo. Pero nosotros que participamos, nosotros como círculo, por lo menos participamos como miembro del Comité Ejecutivo, por ley, porque no es que nos quieran tanto por allí. Entonces, vemos que viene a representar a estas personas los vicios antiguos que... ¿Quién es el doctorado en Gargador Fonares? El que es un órgano colegiado, el que preside, o la que preside en este caso, es la ministra de Salud. Y después están los miembros representantes del sector... ¿Y no hay un lugar del Fonares? No, no hay un lugar físico. ¿Y a quién le da la plata? Y... es una pregunta difícil. Tiene un presupuesto que ellos hacen a través del ministerio. ¿De cuánto, más o menos? 20 millones de dólares por año, que vienen de los juegos de azar, en fin, esas son las fuentes de provisión. Y entonces, funge una persona, una funcionaria de segundo nivel, le decía que pareciera ser lo que se le llamaba monje negro, que tiene más poder que la propia ministra. Y nosotros nos acercamos, esto es gratis, vamos a decir, integramos por la fuerza de la ley, pero no percibimos ningún estipendio al respecto. Y le reclamamos, en primer lugar, para que se constituya, como dice la ley, que tiene que tener una estructura naturalmente funcional, tiene que tener una normativa con la que debe funcionar, pero hasta ahora funciona de acuerdo al recto entender de esta persona particularmente. Y hasta, yo diría, no sé si hasta en un medio se puede decir, esto me da lástima verle a un colega que funge de viceministro actualmente, que primero no entiende absolutamente nada de la tarea, y entonces le sopla a esta persona, anda como si a meses, es una nomenclatura médica que es cuando se pegan dos personas, es como si a meses con esta funcionaria, y es más recia que los miembros del comité ejecutivo, nosotros nos vamos en carácter del comité ejecutivo, y así estamos porque así funciona. Eso le mencionaba a ustedes, cuando ustedes me consultan, y yo le reporto vicios antiguos en la administración nueva, que se hereda y se repite tal cual, tal y así que, redondeando, lastimosamente, si es que ustedes me preguntan, la calificación de la señora ministra, que yo aclaro como persona, una excelente persona, una persona mesurada, muy educada, pero no tiene ningún solo resultado, sin resultado, vamos a evaluar enseguida, vamos a evaluar, yo lo que quiero hacer es ya darle a cada uno, la libreta, y a la vuelta de la pausa, hacemos una evaluación así rapidita, vamos a sacar un promedio, sacamos un promedio, o cada uno hace su libreta, o que cada uno piense lo bueno y lo malo que, lo positivo y lo negativo de la gestión en salud, por lo menos uno y uno, excelente, Pausa y ya volvemos. Una sala de terapia intensiva puede salvar vidas, pero también puede ser el negociado de un mal gobierno, y la causa de esa tensión de las verdaderas necesidades de la gente por el mal uso de los recursos. Eficiencia y transparencia en el uso de los recursos para atender mejor a nuestra gente. Puesta a punto de infraestructura y equipamiento de los centros de atención médica integral en cada distrito. Énfasis en la prevención y en la atención oportuna de las dolencias. Basta de largas listas, filas de espera, agendamientos interminables, equipamientos que no se usan por falta de insumos, de mantenimiento o de personal. En salud, los errores se pagan con vidas. Por eso, no habrá una segunda oportunidad para los que fallen. En seguridad, ahí estaba lo que decía Santiago Peña hace un año, un 15 de agosto. Sí, señor. Tenemos acá, hemos repartido las libretitas de calificaciones sobre lo que decía Peña, y puntos a mejorar, puntos positivos. Primeramente, así rápidamente, Fernanda, lo que yo puedo decirte, que nosotros como pacientes no viviremos de proyectos, no viviremos de ideas, porque la realidad es otra. Ahora, eso de formar fila interna, eso continúa hasta hoy. Estamos más que desesperadas, por eso salimos a las calles a gritar por nuestra vida. ¿Algo positivo hay, María? Y mira, no sé si decirte positivo, porque, como te dije, en la última manifestación que tuvimos, yo creo que tiene menos puntos el presidente hacia su pueblo. ¿Y el personal, por ejemplo, del INCAN, el personal, los enfermeros, enfermeras, eso puede ser dado rescatable o no? Y mira, después de la manifestación estamos teniendo más empatía, ahí te puedo decir. ¿La nota? ¿Tu calificación? Y yo le pondría un 1. ¿Podemos mostrar? Pusiste ahí. Ahí. Ah, no, tal. Yo le pongo un 1. ¿Para qué? El presidente tiene que escuchar a su pueblo. Y su pueblo somos nosotros. La realidad somos nosotros. No lo que dicen los papeles. Claro. Eduardo. Bueno, en primer lugar, lo que explica esta situación de continuidad, como explicaba el doctor, del deterioro en el sistema de salud, tanto IPS como salud pública, tiene que ver con la corrupción. Acá, el punto central es que gobierno tras gobierno, y sin ser esta es la excepción, en las licitaciones, en los grandes negociados con la salud, está la explicación de por qué se vive una situación tan precaria. Los médicos del IPS hoy están protestando para que se reduzca, para que se cumpla la ley, para que se reduzca a 12 horas la jornada. Es increíble. Pediatras, incluso. Pediatras. Renunciaron a un montón de pediatras en Alto Paraná. Entonces, nosotros, como asegurados del IPS, nos ponemos del lado de los profesionales porque entendemos que ellos no son responsables de esta situación, al contrario, son víctimas de esta precarización. También. Entonces, nosotros acompañamos estos reclamos. Para nosotros, como Asociación Nacional de Asegurados del IPS, no solo, digamos, una calificación mía, sino también de la asociación, es un uno rotundo. Y creemos que, en realidad, no va a mejorar si es que no existe una reacción de los asegurados y las personas, digamos, que son víctimas del sistema de salud. Entonces, tenemos que seguir movilizándonos para presionar porque la única salida es la que podamos hacer los que sufrimos, el pueblo trabajador organizado, para sacarle a estos bandidos. Doctor Rodas. Y empecemos por la calificación de 40%, en este caso, a la que está gestionando salud en nuestro país. Sí. Y esta nota va por su buena intención. Eso percibimos, que tiene buena intención, pero no hay ni un solo resultado. Es decir, en la escala de 60 para 2, alcanza 40% y aclaro el ítem calificado. Calificado, solamente su buena intención. Pero 40 es 1. Naturalmente, en nuestro país, hasta 60, hasta 59 es 1. Súmame un punto, le decía al profesor, para llegar. Entonces, aclaro perfectamente la buena intención, lo que califico, porque resultados... No hay. No lo tienen. Pulgritud y caligrafía para sumar un poquitito más, pero no alcanza. Tampoco. Gracias a todos por venir. Muy amables, realmente. Muy amables los tres. Vamos a ver y esperemos realmente tener números más auspiciosos. En un año. En un año, por ahí, volvemos a hablar. Esperemos que en un año, que no estalle algo antes, ¿verdad? Verdad que sí. Bueno, hacemos una última pausa.